Dice el ministro de Salud Pública que para el 24 y el 31, él sugiere eliminar la cena y que se haga un almuerzo. Porque, aunque él lo defendió y porque fue muy criticado en las redes sociales, en todos los medios, él dice que la gente procura ir a visitar a la familia, ir a comer y que por eso que están pidiendo la extensión del horario para que a las 12 de la noche, el 31, los campanazos, la gente donde existe esa tradición, porque ahora lo que hay es fuego artificial, bocina y una sirena en los pueblos como Tenare la conserva, San Francisco de Macorís la conserva, propósito, yo no la escucho ya hace siglos, eso parece que no está en funcionamiento, con su permiso. Y entonces, él sugería eso. Yo no sé si fue que, como a él y a su familia le afectó el COVID-19, parece que mentalmente le afectó a las neuronas. ¿Qué tiene que ver que la gente reduzca el horario y que se ponga a hacer una comida con una tradición? Estamos en pandemia. Lo que ustedes tienen que hacer como gobierno, este como ministro de Salud Pública, es solicitar que no se despenda más vidas alcohólicas a nivel público. Este va a tener resuelto el problema. El motivo fundamental para reunirse en un colmadón, para hacer una fiesta, para bailar, fumar, rucas, alcohol. Usted no va a lograr nada diciéndole a la familia, porque la familia va a estar reunida y se come y se cena todos los días. Pero esa vez en el año es una tradición que no tiene que ver nada con el cúmulo de gente, porque la gente que está en familia, compartiendo con su familia, no se va a contagiar. Los problemas ustedes los van a tener si abren los bares, las fiestas, o como dijo Luis Abinader, que él tiene la fe de que poco a poco se abra la economía para que los estadios se llenen de gente a propósito de que se inaugure el torneo otoño-invernal 2020-2021, con un triunfo de los gigantes y unos palos muy buenos de Juan Francisco, el caballo mayor, que llegó dando palos y que ha hecho una gran adquisición, los gigantes, con eso. Entonces, lo que el presidente está pensando en abrir, porque los grupos económicos lo están presionando, que quiere ver los estadios llenos de gente, si usted está pensando en reducir la escena del 24 al 31, se le consumieron las neuronas, o es que usted como epidemiólogo no tiene ningún tipo de idea, pues yo como abogado de aquí, periodista, le voy a estar mandando algunas ideas. Ese día, ¿usted no quiere que haya contagio? No abrir discotecas, no permitirse las fiestas en estadio, no permitirse las fiestas en casa. Yo sé que ustedes no van a suspender el alcohol, yo le he dicho ya, nadie puede con León Jiménez, Poppy Bermúdez, los dueños del presidente, y toda esa cosa, nadie. Ni Luis Abel, más Luis está con ellos. No quiere que se le permita. Lo dijo ayer, que se abra más, que los estadios se llenen de gente, o sea, que vamos a beber y abrir para que se le muera la gente. Pero, porque el pobre no importa, el pobre caño de cañón. Pero, si ustedes prohibieran el expendio de vidas alcohólicas a nivel público, eso se resuelve todo. Pero entonces van a decir que yo soy roca izquierda, que yo siempre estoy elucubrando teorías en contra del desarrollo. No es el desarrollo, es evitar que pase como ha pasado en Europa y Estados Unidos. Que la segunda ola, y aquí la doctora, que yo le presenté a ustedes, que ella entendía que se había liberado, le dio el COVID y se recuperó. La mandaron para el hospital, Cabral iba a trabajar nuevamente. Y resulta que se contagió. Y peor le dio, se ha estado al morir, ella y sus hijos. Entonces, la inmunidad, ella lo que le duró fue cuatro meses. Y era una, era un mito de que el que le daba tenía inmunidad de por vida y no le volvía a dar, le da y lo puede matar. La mejor forma de vacunarse es cuidarse. Y usted nada más va a conseguir eso así, ministro. A palo y macanazo, los policías en las calles, reprimiendo a un pueblo que tiene hambre, no van a resolver ustedes el problema de que se ha desatado, en República Dominicana se ha desatado una cadena de jóvenes y de gente que lo que quiere es estar en la calle. Porque este es un pueblo eminentemente corrupto. Nosotros no vamos a lograr que se frenese a dar una campaña de sensibilización. Que usted vea los números reales de lo que se ha muerto, de lo que ha contagiado de verdad. Y que usted vea presente en un programa especial desde el Estado de Salud Pública casos y cosas del COVID-19. Ya le puse el título y presenta las historias de las familias que han perdido a sus hijos, a sus madres. Como esas que yo presenté ahí de Yamasá. Padre, hijo muerto. De una familia en 48 horas. Esposo, esposa, hijo muerto. Todo el mundo. Y las condiciones en las que eso pasó. El que no quiera creer que el COVID es real, hay que dejarlo que se muera. Eso es importante. Porque yo creo que hay que hacer dos cosas para que este país mejore. Yo tengo un anhelo y es mi pensamiento de hoy para concluir este tema. Yo estoy de acuerdo con la vacuna en dos fases. La vacuna que Luis Abinader dijo que compró 10 millones, no sé a qué compañía. Yo estoy de acuerdo que la vacuna comience a aplicarse al presidente, a la vicepresidenta, a la primera dama y a sus hijas, a los senadores y diputados, a los síndicos y regidores y a todos los funcionarios actuales y pasados, a todos los expresidentes y expresidentas y a todos los miembros del gabinete del gobierno pasado y a todos los funcionarios del gobierno pasado. Si la vacuna funciona y es buena, nos salvamos. Y ahí viven los políticos. Si no funciona y se mueren los políticos, se salve el país. Ese fuera mi anhelo. Que la comiencen a aplicar así. Entonces yo después que la apliquen a todos, me la aplico yo. La mejor vacuna y la prevención, esa es la mejor vacuna. Ese era mi primer tema. Después de mi primer tema, entonces vamos a preguntarle a la gente a la gente se mueren los políticos, 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 se mueren los políticos,